En medio del complejo panorama que afronta el sector carbonífero en el país, Drummond reitera su compromiso con el desarrollo de una minería económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable extrayendo las primeras mil toneladas de carbón de su mina El Corozo, ubicada en los municipios de La Jago de Ibrico y Chiriguaná, en el centro del Cesar, cuya actividad empezó a finales del año 2020. El Corozo, la tercera mina de carbón que Drummond Limited opera en Colombia, tiene una extensión de 9.459.38 hectáreas y 120.9 millones de toneladas estimadas como reservas, de las cuales 39.7 millones de toneladas son de reserva aprobadas. Con este nuevo proyecto, la compañía espera mantener los niveles de producción de los últimos años entre 31.5 y 33 millones de toneladas, lo que permitirá seguir generando recursos para el país, así como proteger los cerca de 10.000 empleos directos que actualmente genera.